Muy buenos días, los fondos de incentivo cultural conectan, conectan historias con aquellos que hacen posible que sean contadas, conectan la creatividad con el financiamiento necesario para que las ideas se conviertan en realidad. Bienvenidos al lanzamiento de la convocatoria 2021 de los fondos de incentivo cultural de la Dirección Nacional de Cultura. Saludamos y agradecemos la presencia de quienes integran la mesa, del señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, de la Directora Nacional de Cultura, Mariana Weinstein, del Gerente General de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Felipe Puig, del Presidente de la Cámara de Empresas, Agentes Culturales del Uruguay, Diego Barnabé, y de la representante de los artistas ante el CONAEF, Graciela Escuder. También saludamos a las autoridades e invitados presentes y a los representantes de la prensa que nos acompañan en este mediodía. Para comenzar con la parte oratoria, invitamos a hacer uso de la palabra a la Directora Nacional de Cultura y Presidenta del CONAEF, Mariana Weinstein. Muchas gracias. ¿Está bien así? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Quiero saludar especialmente al Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a la representante de los artistas en el CONAEF, la señora Graciela Escuder, al Gerente General de la Cámara de Comercio, el señor Felipe Puig, y al Presidente de la Cámara de Empresarios y Agentes Culturales del Uruguay, el señor Diego Barnabé. Agradecer y saludar a todos los integrantes del CONAEF, que por razones de aforo no tenemos permiso para tener una mesa más grande o más, digamos, sentarnos más cerca por las obvias razones de la pandemia. Simplemente decirles que es con mucha alegría, con prudencia y con convicción que estamos aquí para el relanciamiento de los fondos de incentivo cultural y para un nuevo llamado a proyectos. Alegría porque es un tema para celebrar un motivo de celebración, poder hacer un nuevo llamado. Este era un reclamo de muchísima gente del sector cultural y también del sector empresarial y nos da una gran satisfacción estar acá. Prudencia para no equivocarnos y convicción porque estamos seguros que este mecanismo es muy importante para nuestro país, para sacar adelante proyectos, para formar parte de un ecosistema que la cultura necesita, donde está también el Estado presente, pero necesita complementarse con otro tipo de financiamiento. Y esta es la solución, digamos, para ese camino. Entonces, decirles que la complementación entre el Estado, el sector privado y el sector de los artistas y de los emprendedores, de la cultura, es esencial para un país con nuestras características y es un eje fundamental de la reactivación que en este momento necesita específicamente el sector cultural. Para aquellos que no conocen de qué se trata los fondos de incentivo cultural, bien breve, para los emprendedores culturales que tienen un emprendimiento, puede ser un festival de música, puede ser una colección editorial, puede ser una película o tantos otros emprendimientos, un centro cultural en cualquier parte del país, un museo. Para aquellos emprendedores que quieran buscar apoyo en el sector privado, pueden utilizar este mecanismo. El emprendimiento debe anotarse a partir de hoy hasta el 6 de septiembre, debe anotar su proyecto, está todo a las bases en la página web fondosdeincentivocultural.gub.ui. Y una vez que se anoten los proyectos, que hay límite hasta el 6 de septiembre, jurados en diferentes categorías, van a analizar esos proyectos y así luego van a entregar este material y el consejo va a poder crear el registro de proyectos artístico-culturales que van a poder acceder a este mecanismo. Van a poder decirle a una empresa que si apoyan al proyecto, pueden obtener certificados de crédito a cambio de parte de ese aporte. Y bueno, todo esto creo que los que están aquí posiblemente lo sepan, pero es importante decir que gracias a la Cámara de Comercio y específicamente a la Cámara de Emprendedores, vamos a recorrer todo el país para hablar con los centros comerciales en diferentes lugares y explicar cómo funciona este mecanismo para que pueda llegar a proyectos en todo el país. Agradecer y reconocer públicamente el trabajo realizado por los consejeros, quienes hasta la fecha han generado una dinámica de trabajo ordenada y comprometida para sortear todas las dificultades administrativas y poder finalmente hoy comunicar que los fondos de incentivo cultural han regresado. Gracias a la incorporación de los artículos 200 y 201 de la ley 19.889 de urgente consideración, se introdujeron cambios que impactaron directamente en la estructura del CONAEF en tanto pasó de una conformación de 17 integrantes a una integración de 8 miembros. Esto lo hizo mucho más ágil y eficiente y es por eso que pudimos tener a lo largo de estos meses, de este año, 18 reuniones ordinarias y 4 reuniones extraordinarias, diferentes comisiones trabajando en paralelo para poder llegar al día de hoy. Agradecer entonces a Gabriela Torres, la titular, y a Patricia Rampoldi, la alterna del Ministerio de Economía y Finanzas que trabajó codo a codo con el Ministerio de Educación y Cultura en todos estos temas. También un agradecimiento especial a otros representantes del Ministerio de Economía y Finanzas que pasaron por el CONAEF en este lapso, a la contadora Noemí Dolanarte, a Ana Inés Moratopi, a Biestro, a Magela Manfredi y a Elina Barrosteguieta, que creo que entregaron un enorme aporte desde su conocimiento, desde su área. Agradecer al Congreso de Intendentes y a Domingo Pérez, el titular representante del Congreso, y un agradecimiento especial a Facundo Urbantrías, a Flora Beiró, gracias por todos sus aportes en este proceso, a la gente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Fabricio Juárez, el titular, y Ana Fernández, también titular, al artista Graciela Escudé, que representa a todos los sectores de artistas que estaban antes en el CONAEF, Graciela es la titular, Adriana Dorreis la alterna, a los gestores culturales, Andrea Fernández, titular, Mario Varela, primer alterno, Martín Colombo, segundo alterno, un especial agradecimiento a Mario Varela por todo su aporte mientras que fue titular, lo vi por ahí, ahora no lo veo, pero le quiero agradecer especialmente, y por supuesto a Roberto Blatt, titular, coordinador del Instituto del Cine y el Audiovisual, que tanto necesita a los fondos de incentivo cultural, de acuerdo a lo que escuché de los propios usuarios, y Carla Redaelli, mi alterna, que no solo es mi alterna, sino que lleva adelante todo el área de economía creativa, y que sacó adelante todos los temas administrativos, armaron una Secretaría Técnica del CONAEF, integrada por Maite Lollarte, Lorena Castañola, el contador Ariel Fernández, en fin, un gran agradecimiento porque sin todos ustedes hubiese sido imposible hacer esto a esta velocidad, y con tanta prudencia y con tanto detalle. El año 2021 nos brinda a todos la oportunidad de contar con esta herramienta que tiene habilitado para este año un espacio fiscal de 50 millones de pesos uruguayos. Las categorías de la convocatoria 2021 son las siguientes, audiovisual, artes visuales, fotografía y diseño, artes escénicas y artes circense, producción literaria y editorial cultural, museos, espacios y eventos culturales, música, turismo cultural y patrimonial. Quisiera comentarles que el próximo 9 de agosto, a la 18.30, se realizará una charla informativa virtual en la que se expondrá todo lo necesario para la postulación, pero pueden encontrar todo en la página web. Un agradecimiento especial a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Veo aquí a su presidente y a Beatriz Morató, a su presidente, siempre me dicen J, y ahora se me perdió el nombre, pero el señor Puch, José Luis, perdón. Pero realmente es un agradecimiento muy especial porque la verdad que desde que comenzamos la gestión, la Corporación Nacional para el Desarrollo ha sido un gran socio estratégico, un gran amigo desde el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño, donde totalmente, desinteresadamente nos ayudaron a sacar adelante ese fondo para apoyar a los artistas. y ahora también con todo el apoyo que nos dan a todo este mecanismo de los fondos de incentivo cultural y que gracias a la Ley de Urgente Consideración pudimos cumplir ese deseo de que una institución idónea en administrar fondos lo hiciera. Así que muchísimas gracias en ese sentido. Comentarles que en estos meses pudimos abrir esos fondos que habían quedado bloqueados y para tener una idea real de qué estamos hablando, qué tipo de proyectos estaban ahí con su dinero en las cuentas y que no se podía habilitar. Estamos hablando, por ejemplo, del monitor plástico, de aquí soñó Blanes Viale, de Uruguay Computer Graphics, de José Ignacio International Film Festival, del Ballet Nacional del Sodre, de la gestión integral del Museo Gurbich, de GEN, Centro de Artes Escénicas, del colectivo Fundación de Arte Contemporáneo, de Arquitecturas como Museos, de la revista CEA, de la Bienal de Arte de Montevideo, de Agua Clara Editorial, de Montevideo al Aire, de Pequeños Grandes Artistas, en fin, son decenas de proyectos y estamos esperando posiblemente muchos más proyectos ahora en esta nueva edición. Así que decirles que los fondos de incentivo cultural que conectan historias, que conectan talentos, que crean empleo, llegan a los ciudadanos de muchas maneras, conectan la creatividad con el financiamiento necesario para que estas ideas se conviertan en realidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Directora Nacional de Cultura y escuchamos ahora al Gerente General de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Felipe Puy. Gracias. Buenos días para todos. Señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Señora Directora de Cultura y Presidenta del CONAEF, señora Mariana Weinstein. Señora Representante de los Artistas, Graciela Escuder. Y señor Presidente de la Cámara de Gestores de Cultura, el señor Diego Barnabé. Para nosotros también hoy es un día de alegría poder ser parte y participar del lanzamiento de los fondos de incentivo cultural que el último había sido hace 3 años atrás. Desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, hace más de 10 años que formamos parte en forma honoraria de lo que es el Consejo Directivo, el CONAEF, en representación del sector empresarial. No sólo de las empresas que aportan, aquellas empresas que están queriendo de alguna manera colaborar con la cultura y apoyar la cultura en el país, sino también a través de las gremiales vinculadas al sector de artistas y culturas, como son la Cámara de Infraestructura Técnica, que apoyan, son empresas que apoyan a todos los eventos, la Cámara de Escuelas Artísticas, la Cámara del Libro, y sobre todo a la Cámara de Empresas y Agentes Culturales, que reciente creación, la cual la Cámara tuvimos el gusto de apoyar y colaborar para su creación, que ha tenido un rol fundamental en todo lo que es la organización y sobre todo la formalización de este sector que estaba bastante en la informalidad. Para nosotros es muy reconfortante realmente después de ver acá hoy en la mesa a su presidente, que nos consta el esfuerzo y trabajo que hicieron para poder ser parte del Consejo Directivo del CONAEF. También nos gustaría agradecer la confianza de las autoridades en confiar y creer en esta herramienta que para la Cámara es fundamental. Esta es una herramienta que no solo permite difundir y llevar la cultura y el arte a lugares muy distantes de todo el país, sobre todo aquellos lugares donde es difícil que llegue, ya sea porque no es un buen negocio o no es redituable hacer eventos o actividades en esas pequeñas localidades. Por lo tanto, es una herramienta que ayuda en todo lo que es la difusión de la cultura. También es un incentivo para aquellas empresas, como les decía hoy, que gustan o quieren o de alguna manera tienen dentro de sus metas apoyar la cultura, los fondos de insertivo cultural, le dan ese incentivo y esa herramienta que necesitan para poder colaborar. Ni que hablar de que la herramienta es un dinamizador de la economía. A nosotros no solo, a la Cámara de Comercio, no solo nos llega la parte de la gente involucrada en el evento en sí o en lo que se lleva adelante, el emprendimiento que se lleva adelante, sino todo lo que rodea a eso. Por ejemplo, el Jazz en la Calle, que es un evento que se realiza en Mercedes, un evento donde participan más de 200 músicos, 15.000 personas, y durante 9 días mantiene la ciudad en movimiento. Y eso no solo es beneficioso para esa gente que participa, sino como dinamiza todo lo que está en torno a la ciudad, el turismo, el hotel, los restaurantes, los vendedores, los propios comercios. Es bastante más el impacto que tiene que solo el evento en sí. Por lo tanto, como decía, desde el punto de vista de lo que dinamiza la economía, es una herramienta muy, muy buena. Bueno, ni que hablar en estos momentos en que estamos necesitando de estas cosas para lo que es la reactivación económica. Para cerrar, la Cámara cree firmemente en esta herramienta, hemos estado comprometidos con ella hace mucho tiempo, como decía, y ni que hablar de que estamos comprometidos de aquí para adelante, como decía la directora, en difundirla, en llevarla a todo el país, y fomentarla, y bueno, y tratar de que llegue a más gente. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra a la representante de los artistas ante el CONAEF, Graciela Escudar. Muchas gracias. Señor Ministro, señora Directora, el señor Diego Bernabé, señor representante de las cámaras. Mi intervención en este caso es prácticamente individual, pero he intentado comunicarme con la gran mayoría de los artistas. Saben que aquí este instrumento está abierto para todos aquellos que puedan traer sus propuestas o sus innovaciones. Yo quisiera recordar lo valioso de este instrumento, porque desde hace mucho tiempo los artistas, y en este caso los de teatro, zona a la que pertenezco, a través de CONFONTE intentamos hace tiempo lograr fondos de incentivo cultural, uniendo o articulando a las empresas el Estado. Demoró mucho en cuajar esto, pero en un momento se conformaron estos incentivos a través del CONAEF, y que a esta altura tiene una historia interesante y cambiante. En nuestro caso, los artistas celebramos que se puedan profundizar las relaciones con las cámaras empresariales, la inversión del Estado cediendo espacio fiscal, en aras de una profesionalización y formalización de los artistas. Un aumento en la caridad y belleza de las creaciones que llegan a la sociedad en general, y que propenden a mejorarla y transformarla en los más altos valores éticos y estéticos. Voy a citar un pasaje bíblico que lo he hecho en muchos lugares como en el Parlamento. El pan nuestro de cada día, por supuesto que se refiere al sustento material, social, pero también al sustento espiritual, que necesita toda sociedad y que es responsabilidad de los artistas llevarla a cabo. Muchas gracias. Continuando con la oratoria, escuchamos al presidente de la Cámara de Empresas y agentes culturales del Uruguay, Diego Barnabé. Bueno, muy buenos días a todos, Directora Nacional de Cultura, señor Ministro, mi ex profesor de Facultad, Pablo, prefiero, Felipe Graciela. Bueno, es una gran alegría, coincido con ese estado de ánimo con los que hasta ahora hablaron para ustedes. Realmente es un renacimiento, es el relanzamiento de una herramienta que para nosotros es clave y ha sido clave, que ha permitido construir ese ecosistema del cual hablaba Mariana antes. Hoy ese ecosistema existe, queremos potenciarlo, queremos hacerlo crecer. En estos últimos 20, 30 años en el país comenzó a ganarse un lugar la figura del gestor cultural. Aquel viejo productor o ayudante del artista que trataba de ordenarlo, de ayudarlo a desarrollarse, a buscar recursos, bueno, hoy es una figura bastante más compleja y sofisticada. Una realidad en que contribuyeron, por supuesto, los centros de formación, las universidades, tanto privadas como públicas, hoy prácticamente todas, tienen o incluyen una opción de formación para la gestión cultural. Y esta herramienta fue clave porque nos permitió a muchos proyectos tomar impulso, desarrollarnos, pero también permitió y posibilitó la formación de pequeñas y medianas empresas de la cultura. Todos aprendimos a ser más profesionales con esta herramienta. El trabajo de los jurados, los años de experiencia nos ayudaron a ir perfeccionándonos también. Fue doblemente importante en ese sentido. Y también nos permitió vincularnos con el sector empresarial, que de alguna manera, bueno, nos mirábamos como de reojo, con cierta desconfianza, la gente de la cultura, aparentemente en el pasado, cuando no tenía que ser así. Y pudimos mostrarles la importancia de nuestro trabajo. Con el ejemplo que mencionaba Felipe, creo que está más que demostrado lo que significa hallaz a la calle. Es un muy buen ejemplo del impacto social, por un lado, que genera un producto cultural, un proyecto de esas características, pero también del impacto económico, del derrame en una cantidad de otros sectores. Una crisis como la que hemos vivido, pasado en el sector de la cultura, no me refiero solamente a la pandemia, me refiero un poquito antes, porque hace tres años que no teníamos llamado o una convocatoria a proyectos de los fondos de incentivo cultural, porque estuvimos prácticamente durante un año íntegro, sin espacio fiscal. Es también una crisis, una oportunidad. Y lo fue. Y lo fue para nosotros que primero nos reunimos, un pequeño puñado de unos 10 gestores, líderes de pequeñas y medianas empresas de la cultura, en el ámbito de la Cámara de Comercio, que nos cobijó. Y aprendimos nosotros también a construir un colectivo. Y agradezco especialmente aquí la presencia de Fabricio Juárez, de la Cámara de Comercio, que fue clave en ese sentido. Fueron dos años de una construcción de un colectivo que terminó siendo modelo para otros colectivos. A partir de la experiencia de SEACU, otras cámaras que mencionó Felipe más temprano, de los proveedores de servicios técnicos y de tecnología para el espectáculo, o de las escuelas de formación artística, bueno, se formaron y cobraron vida también. Y fueron dos años también de un trabajo de equipo, y quiero resaltarlo, con la Cámara de Comercio, con la DNC, con el Ministerio de Cación y Cultura, con actores también fundamentales del Ministerio de Economía. Y esto es lo más importante, ¿no? Creo que fue un periodo este, como decía, de una oportunidad para la construcción. Estamos convencidos en la Cámara de Empresas y Agentes Culturales del Uruguay que se trata esto de tender puentes, la cultura se trata de eso de tender puentes y no de cortarlos. En ese sentido encontramos una sensibilidad muy particular, en Mariana en especial, y quiero destacarlo, Mariana fue una de las tantas personas que estuvo un poquito en la génesis de esta herramienta maravillosa e imprescindible para nosotros. Y por lo tanto no era raro, no era algo sorprendente encontrar en ella la sensibilidad y la receptividad para entender que el momento realmente era grave, porque muchísimos gestores culturales no podían presentar proyectos nuevos y muchos de nosotros estábamos parados, detenidos. En este periodo hay que decirlo, perdimos muchas empresas de la cultura, pequeñas y medianas empresas que abandonaron y que cambiaron de actividad. Hoy tenemos un nuevo escenario muy auspicioso que nos entusiasma, con una herramienta que seguramente tendremos que perfeccionar, por ejemplo promoverla mucho más en todo el país. Buena parte del interior no la conoce y eso lo hemos constatado con Juan Carlos Barreto que está por aquí, presente, en un encuentro con gestores culturales del interior. Y además seguramente también trabajar para mejorar la ley que dio origen y creación a los fondos de incentivo cultural. Entonces hay mucho trabajo por hacer y por delante seguramente. Me gustaría compartir con ustedes ahora un video que de alguna manera nos muestra la cara concreta en el terreno, en la cancha, de algunos de tantos proyectos que están detrás de esta historia, de esta herramienta, que fueron posibles gracias a la herramienta de los fondos de incentivo cultural. Mi nombre es Diego Galazo y pertenezco a la productora Sin Fronteras y desde el 2018 llevamos adelante el proyecto Viajantes que nos permite unir las bases de la productora, que son la música, la solidaridad y la promoción de artistas emergentes. Todo esto fue gracias a los fondos de incentivos, a esta herramienta maravillosa que tiene el MEC y que gracias a las empresas que apoyan y que apuestan a la cultura nos ha permitido viajar por todo el país precisamente afirmando estas bases que tiene la productora. Hola, soy Alicia Escardó, escritora y gestora cultural. Desde hace años me dedico a llevar adelante proyectos como por ejemplo La Semana Negra, Festival de Novela Policial, La Noche de San Juan en Ciudad Vieja, Cien en un Día en Frayventos, el Festival de Jazz de la Floresta y con mi socia Sucia Suaga tenemos una empresa, la productora CRA y tenemos un espacio cultural en la floresta. Los fondos de incentivo cultural los hemos usado desde hace varios años y nos parece una herramienta muy interesante para involucrar a la empresa privada, cosa muy necesaria y más en estos momentos. La operativa, si uno lo explica y da con el interlocutor adecuado en la empresa es sencilla y enseguida se entiende cómo usarla así que estamos muy contentas de que se haya reactivado y de que tenga una segunda etapa. Mi nombre es Alexis Jano, he participado en distintos proyectos vinculados a los fondos de incentivo cultural, principalmente en el área editorial. Creo que la clave, y si pudiera resumirlo, sería presentar un proyecto claro, preciso, que resuma el propósito que lo se quiera hacer. Esa es la primera parte, la aprobación del proyecto, la validación del proyecto que permite seguir adelante. Luego hay otro aspecto que es importante, que es salir a vender el proyecto. Cuando uno se tiene que enfrentar con un proyecto aprobado, ir a una empresa para explicarle. Primero, qué es el proyecto, cuál va a ser el producto final. Y luego, otro aspecto no menor, es cuáles son los beneficios fiscales que la empresa va a obtener. Soy Natalia Réjama, gestora cultural, directora de MER Productora. En la empresa promocionamos y difundimos productos y sabores de las distintas regiones del país. Estos productos están elaborados por emprendedores, emprendedoras, productores y trabajadores de todo el Uruguay. Y nos parece importante mostrar, aparte del producto en sí mismo, qué hay detrás de estos productos. Entonces, mediante los fondos de incentivo cultural, y dos empresas que nos apoyaron en su momento para llevar adelante esta realidad y que comparten los mismos valores, pudimos a estos emprendedores y trabajadoras hacerles talleres, mentorías y capacitaciones para que ellos pudieran comunicar de una manera efectiva toda esta carga, aparte del producto en sí mismo que tiene detrás, ya sea cultural, gastronómica, histórica o hasta familiar. Entonces les diría que no dejen pasar la oportunidad de poder aprovechar estos apoyos de los FI para agregarle valor a ese proyecto que ustedes tienen. Mi nombre es Nicolás Barriola y hace 10 años fundamos la empresa BMR dedicada a la concepción y el desarrollo de productos culturales. En los últimos 5 años venimos realizando proyectos diversos en el marco de los fondos de incentivo cultural, herramienta que nos ha permitido generar una amplia gama de productos. La virtud de los fondos de incentivo cultural consiste en permitir ejecutar estas iniciativas en el contexto de verdaderos ecosistemas que involucran y activan a diseñadores, investigadores, artistas, periodistas, empresarios, promotores, gestores y más. Motivados por esta realidad, promovimos en el año 2019, junto a otras empresas y con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la creación de la CEACU, la Cámara de Empresas y Agentes Culturales del Uruguay, con la firme convicción de que este ecosistema debe crecer y fortalecerse para potenciar el desarrollo genuino de las políticas culturales en el Uruguay. Bueno, son apenas cinco de unos treinta, una treintena de empresas de la cultura que forman parte de CEACU. CEACU no solamente nació para aportar, a resolver el problema de los fondos de incentivo, fuimos protagonistas, por supuesto, esenciales, fundamentales de esta reconstrucción, de este rescate de una herramienta tan importante, como decía, en equipo con todos los demás actores. Apostamos a la profesionalización del sector, apostamos a hacerlo mucho más visible aún. Ese es un poco nuestro objetivo, apostamos a la capacitación. Y quiero finalmente también agradecer muy especialmente la sensibilidad del señor Ministro y en particular de las autoridades del Ministerio de Economía, porque tuvimos también en este proceso que convencer al Ministerio de Economía a decir que estábamos a la altura, que éramos realmente y somos un sector muy importante para el país, y encontramos en particular en la figura de Mauricio Di Lorenzo, el Ministerio de Economía y su equipo, la sensibilidad también y la receptividad para poder aportar a la solución, a volver a tener esta herramienta plenamente funcionando. Así que gracias también a las autoridades del Ministerio de Economía y al propio Ministro de Educación y Cultura, que fue también otro actor clave en todo este proceso de recuperar esta herramienta. Muchas gracias. Para cerrar la parte oratoria, escuchamos al Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. Buenos días para todos. Hoy, efectivamente, como señalaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, y ahora estamos cerrando un periodo que empezó en el año 2018, cuando este mecanismo de los fondos de incentivo cultural fue cerrado por las autoridades de la época. y desde entonces hasta hoy hubo que cumplir un largo proceso y hubo que poner mucho esfuerzo para poder estar festejando, como estamos festejando hoy, el reinicio del funcionamiento de estos fondos. Para nosotros fue, desde que empezó esta gestión, una obsesión, hacer lo necesario para llegar al día de hoy. Antes que nada, porque es un gran instrumento, es un gran instrumento en varios sentidos. Primero, porque genera cosas buenas en todos los órdenes. Genera cosas buenas para los actores de la cultura. Genera cosas buenas para la sociedad. Y efectivamente, el ejemplo de Yaza la Calle es un buen ejemplo de cómo una ciudad del interior puede recibir muchos beneficios. No sólo el músico, no sólo el gestor cultural, también el hotelero, el almacenero, el transportista. Genera, derrama beneficios. Y porque además contribuye a aumentar la cantidad de recursos total que se vuelca en la cultura. Estos fondos son un ejemplo de política inteligente y de política actualizada que nos saca de esos conflictos que tanto daño nos hacen, que son lo que técnicamente se llaman los juegos de suma cero. Esos conflictos en donde cada uno piensa que sólo puede ganar lo que otro pierda. Esos conflictos son feos. El ejemplo típico es cortar una torta. Yo sólo puedo tener un pedazo más grande de una torta si queda menos torta para los demás. Y buena parte de la habilidad en el terreno de las políticas públicas y también en el terreno del manejo de conflictos entre actores privados es convertir los conflictos de suma cero en lo que se llaman los juegos de suma cero en lo que se llaman juegos de suma positiva. Si yo consigo agrandar el tamaño de la torta, entonces todos podemos recibir una porción más grande y no se cumple la regla de que yo sólo puedo ganar lo que otro pierda. Bueno, esto es lo que pasa con esta clase de instrumentos. Con una combinación muy inteligente de esfuerzos de parte de todos. Los actores culturales, los artistas, los creadores, los gestores tienen que trabajar duro para formular propuestas que pasen por un proceso de selección exigente y asumen riesgos. Las empresas que financian ponen dinero, que eventualmente podrían utilizar en otras cosas. El Estado renuncia a cobrar impuestos que podría haber cobrado si este sistema no existiera. Todos hacen un esfuerzo. Y sin embargo, todos ganan. El empresario pone dinero, pero a cambio de eso recibe un crédito que le permite no pagar unos impuestos que hubiera pagado, no cubre la totalidad de la plata que pone, pero hace que su aporte tenga un impacto mucho mayor que el costo real que le significa en términos económicos. El Estado a corto plazo renuncia a cobrar ciertos impuestos, pero como esto genera actividad, al menos parte de esos impuestos a los que renuncia los recupera después a través de impuestos al consumo, por ejemplo. Los actores culturales tienen que hacer un esfuerzo grande y tienen que asumir ciertos riesgos, pero como resultado pueden hacer cosas que si no existiera un mecanismo de este tipo, no podrían hacer. Todos ganan. Todos se involucran. Y eso es un buen ejemplo de política pública. Esto también es bueno porque, y también tenemos muchas ganas de ponerlo de nuevo en funcionamiento, porque, quiero decirlo con todas las letras, este es un instrumento que se creó en el año 2007, o 2006, por ahí, creado por otro gobierno, de otro color político. Y está muy bien reconocer que gobiernos de otro color político puedan haber puesto en marcha instrumentos que son buenos para el país. Así funcionan las democracias maduras. Las democracias maduras funcionan construyendo sobre lo hecho, mejorando lo hecho, corrigiendo lo que pudo estar mal en lo que se hizo antes. Los afanes fundacionales que parten del supuesto de que todo empieza desde cero el día que yo llego al gobierno, primero, primero, son una señal de inmadurez política, pero además son una señal de debilidad democrática que termina haciéndole mucho mal a las sociedades. Este es un instrumento que no creamos nosotros. Sí es un instrumento que mejoramos nosotros. lo recibimos en muy mal estado, lo recibimos bloqueado. Eso nos dio mucho trabajo. Primero, porque hubo que entender qué pasó. Faltaba mucho dinero, había procesos que no se entendían bien cómo habían funcionado. Hubo que hacer cosas desagradables que nadie hace con gusto. Iniciar investigaciones administrativas, trasladar antecedentes a fiscalía cuando se entiende que hay indicios de que pudo haber habido responsabilidades penales. Cosas que nadie disfruta. Pero al mismo tiempo eso nos obligó a muy rápido tomar decisiones que nos permitieran asegurar que no se iba a repetir la historia. Y nos permitió o nos obligó a apurarnos en el proceso de sacar aprendizajes. Acerca de lo que se había hecho hasta el momento. Y proponer soluciones para que las cosas anduvieran mejor. Mariana mencionaba algunos de los resultados de esos aprendizajes que efectivamente todos ellos se trasladaron a la ley urgente de consideración. Y eso nos permitió empezar muy rápido. Primero, reducir el tamaño del CONAEF. Sin perder representatividad. Los órganos muy grandes son muy lentos, no son eficientes, se traban con facilidad. Por supuesto, tiene que haber representatividad de los actores involucrados. Pero hay que hacerlo sin sacrificar la capacidad de funcionar con fluidez. Y entonces modificamos el CONAEF. Efectivamente, una segunda cosa que hicimos, también a través de ley urgente de consideración, fue que tuviéramos la posibilidad de poner la administración de los fondos en manos de quienes realmente están en condiciones de hacerlo bien. Con todas las capacidades necesarias. Y gracias a un artículo de esa ley, efectivamente los fondos no son más ahora administrados por el MEC. Son administrados por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y me sumo el agradecimiento a la corporación, a J.Puch especialmente, y a todo su equipo. no solo por su compromiso y sensibilidad con la tarea, sino porque además, bueno, están aportando todo lo que saben hacer ellos bien en materia de controles, en materia de auditorías, en materia de administración ágil de recursos. Y todo eso además en condiciones muy favorables que no voy a detallar porque si no van a ir todos a pedirle cosas a J. y no quiero que le pase eso, pero en condiciones que reflejan un compromiso de la CND con la vida cultural que valoramos enormemente. Yo quiero suscribir renglón por renglón la lista de agradecimientos que le dio a Mariana, pero le voy a hacer una crítica a esa lista que es que faltaba una figura principal que es ella misma. Uno lo hizo, obviamente por modestia, pero Mariana se puso este tema al hombro, le dedicó una energía, un tiempo, un pienso enormes. Por supuesto no lo hizo sola y por lo tanto esta lista es enormemente importante y hay que nombrar a cada uno, pero ella es la principal responsable de que hoy estemos acá. Y por supuesto agradezco a las organizaciones que nos acompañan. Efectivamente, lo decía Diego, al Ministerio de Economía, un poco está ese prejuicio de que las relaciones entre quienes impulsamos políticas culturales y quienes cuidan la plata no suelen ser fáciles. Y como pasa con todos los prejuicios, son 80% del tiempo de verdad. Bueno, acá estamos en el otro 20%. Realmente encontramos mucha sensibilidad al tema, mucha capacidad de respuesta y mucho involucramiento de la cúpula del Ministerio y los funcionarios de Economía, quiero decir, y los funcionarios que están involucrados en ello. Entonces, es un día de fiesta, es un día de alegría y creo que es un día que todos podemos festejar porque todos pusimos nuestro granito de arena para estar acá. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ministro. Para finalizar, les informamos que el jueves 9 de agosto a la hora 18.30 en Espacio IDEA se realizará una charla informativa sobre los fondos de incentivo cultural que estará a cargo de Diego Barnabé. Agradecemos la presencia de todos quienes nos acompañaron en este mediodía y los invitamos a seguir conectando cultura. Muy buenas tardes. Muchas gracias.